¿Qué pasa si te vas a hacer un accidente? El accidente ha cambiado tu vida hasta en la experiencia de ir al banco. Ahora no puedes identificarte y su tecnología de seguridad no puede reconocerte. Por lo tanto, no puedes usar tu dinero. Este tipo de cosas nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Podemos enfrentarnos a una situación de vulnerabilidad por algún accidente, por alguna enfermedad o incluso por la edad. En México, el 12% de la población es adulta mayor y 4.9% tiene algún tipo de discapacidad, ya sea motriz, visual, auditiva, mental o intelectual. En BBVA México, el 18% de nuestros clientes, es decir, 4.5 millones, son adultos mayores. Y no tenemos información exacta de cuántos de ellos cuentan con alguna discapacidad. En este Hackathon 2022, te invitamos a participar en nuestro reto. Estamos buscando métodos alternativos a los que ya tenemos para identificar y autenticar a nuestros clientes adultos mayores y con alguna discapacidad, haciendo uso de inteligencia artificial y data análisis. Nos preocupamos por adaptar los productos, servicios y la experiencia que brindamos a sus necesidades. Tú puedes ayudarnos a seguir siendo el mejor banco de México. ¡Gracias!